Vamos a la Casa Blanca, donde la Casa Blanca está furiosa con Rusia por publicar las fotos del presidente Trump con el canciller de Moscú, el canciller ruso, y el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, durante un encuentro que tuvieron ayer en la oficina Oval. Así lo aseguró Sean Spicer, que es el vocero de la Casa Blanca, porque las fotos fueron publicadas por la agencia de noticias rusa, TASS, en su cuenta de Twitter. La Casa Blanca no permitió reporteros norteamericanos durante el encuentro, pero alguien de la delegación rusa, claro, tenía un teléfono, sin duda, y filtró las fotos. El canciller Lavrov y el embajador en Washington, Kislyak, están siendo investigados, los dos, y vigilados por la agencia de inteligencia de Estados Unidos o por diferentes agencias en relación con los posibles contactos que acabamos de decir, entre allegados del gobierno de Trump y Rusia. Bueno, Miguel Benito Fernández, mejor conocido como Mike Fernández, un conocidísimo filántropo y multimillonario de la ciudad de Miami, está planeando crear una organización sin fines de lucros que recaude fondos para defender en los tribunales a los indocumentados que enfrenten procesos de deportación y que no tengan ningún expediente criminal en su haber. Durante los próximos dos años, Fernández espera recaudar por lo menos 5 millones de dólares para su organización bipartidista que se llama Immigration Partnership and Coalition, con las siglas IMPAC. Fernández formó la agrupación después de presenciar un accidente de tránsito cerca de su casa, donde la víctima fue la que terminó deportado por ser indocumentado y dejó un hijo menor en los Estados Unidos. Al proyecto se han sumado el actor Andy García, Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade Community College y el productor Emilio Estefan, entre muchos otros, quien ha anunciado que va a producir un anuncio para el grupo. Si usted quiere hacer una donación a esta organización, que yo estoy segura que va a hacer grandes cosas, usted puede entonces ir en pantalla, vamos a ponerlo nuevamente en pantalla, para hacer su contribución. Vamos a poner en pantalla nuevamente donde usted puede hacer un tipo de contribución para esta nueva organización, para ayudar a los indocumentados que no tienen récord criminales. Vamos entonces ahora a Venezuela. Vamos entonces a Venezuela, donde miles y miles de venezolanos desfilaron en las calles de Caracas para rendirle honor a Miguel Castillo, que es el estudiante de periodismo de 26 años, que fue asesinado ayer por miembros de la Guardia Nacional. Veamos los momentos de la marcha. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bueno, vamos entonces ahora a Cuba, donde la mayoría de los cubanos de la isla prefieren la oferta clandestina, que se llama el paquete semanal, antes de ver la programación que ofrece el gobierno a través de los seis canales oficiales. Yo entiendo muy bien por qué lo prefieren. Así es, el paquete semanal es donde los cubanos pueden ver noticieros como por ejemplo este y no me miran las piernas. Claro que no. Veamos a ver. Bueno, en la televisión cubana no hay nada que a uno le guste. ¿Qué es de la semana? El paquete de la semana, porque en la televisión cubana no hay nada. Bueno, para mí lo que más se ve en la televisión es paquete. A ver, ¿y por qué? Porque vienen las series, las películas, en la televisión cubana ponen de vez en cuando una serie, una película, pero no satisface al público, ¿me entiendes? Solo en instantes por Cubavisión, la otra guerra, sobre la lucha contra bandidos, capítulo número 9. Bueno, realmente no veo mucho el paquete de la semana, pero preferiría verlo ante la televisión cubana. No sé si es mejor, pero tiene más oferta. Si es mejor o no, de lo que nos puede transmitir, lo que nos puede enseñar, ya eso es un tema que no puedo responder. Pero que tiene más oferta y más variedad, creo que sí. La televisión cubana tiene muy buenos programas educativos, eso es indiscutible, pero le faltan muchos programas para lo que es la desconexión del entretenimiento. Bueno, que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.